y amigos del rap por dentro sentimientos sé que hacía tiempo que no utilizaba este speech para empezar un vídeo pero como este vídeo se llama no hay batallas más rápida que está pues he decidido hacer alusión a aquel viejo aquel viejo dicho nos da por dentro sentimientos mismo a caballo vamos con este vídeo tenemos aquí contenido refritado varios estamos en un verano muy caluroso y te mando ánimos si estás sufriendo el calor y también ánimos si estás en la otra parte del mundo sufriendo el frío que me dicen que en méxico se están produciendo granizadas nevadas y toda esa mucho ánimo a tommy gentuza vámonos para adentro este vídeo está en el canal de mi producciones le dejamos un like card o como siempre y le damos a la pomada venga me encanta el sudor dicen por ahí tú ya lo sientes hoy improviso en un talento inminente tú eres grande en la billeta en los billetes pero la real grandeza se lleva en la mente entiendo me gustan los billetes pero a veces pienso que son como grilletes que ponen a la gente títere quinquete bájame la pista sonidista que respeten que respeten yo soy aquel cada que improviso con esto y le meto al cien claro que son grilletes no lo ves sonidista bájale a la pista pero tú subes el nivel subo el nivel me tomo un tereré como que suba boluda si yo sé que te gané me siento en papel con un pase de Dembélé esos pases que te gustan vos lo sabes vos no sabes pero le pongo control y sabes que yo no soy una mierda de fútbol pero el día de hoy antes era el de los pases hoy soy el que mete el gol yo sé de fútbol para ser sincero porque me deshidrato y me pongo de aguatero pero la gente me aclama me siento rafa dice o suelto barras bravas barras bravas lo haces mal más bien eres rafa no sabes ni nadal que es lo que ve claro que el fútbol define sus puntos por una red te gustan los saques bobby yo voy por el anillo como un frodo como el hobbit te gusta la droga te gusta toddy te traje saques anti rudy sáquese a la verga puto pero de aquí te agarras en serio puto que esto es como una guitarra tus cuerdas no sirven o me narras claro que parece fútbol por como grita la barra yo tengo tantos versos y tantas técnicas que el día de hoy le pego y te suena heavy eres federer imbécil pues yo soy mejor soy el campeón en tenis el nivel de lobo en esta batalla fue increíble ganó bien a papo merecido creo que papo lo sabe y papo tuvo destellos el nivel de lobo en esta batalla fue increíble ganó bien a papo merecido creo que papo lo sabe y papo tuvo destellos como si como siempre tiene porque es muy bueno pero quizás no vimos su mejor versión sin más buena batalla esta que la disfrutamos creo si no me equivoco aquí en directo sí efectivamente la vimos en directo nos la fumamos después de una regional de red bull aquí no se para hombre yo también soy de todo lado y decir eso puedo dice que no hay fronteras entonces porque cruzó la suya con miedo jajaja ahora dice que esta es mi casa está bien no hablemos ni de paro ni de nacionalidad a ver qué pasa pero no me toques maldito que te falta demasiada clase para demostrar que puedes rapear dentro del desenlace yo me crié en colombia y fue que aprendí rapear con bases llegué en una trocha y me devolví en un avión primera clase primera clase que te da el del avión el que mantiene viajando porque es el patrón la primera clase es por fano si hasta en bocón no te mete un puño del tamaño el monumento a la revolución el monumento de la revolución quieres seguir de populista maldito cabrón pues yo te voy a arrancar el brazo para que te sientas King Kong para que sostengas el micrófono del de las 72 el de las 72 ay no que alegría le voy a dar un dato al idiota que no sabía hay un monumento al freestyle le diste like el otro día la frase que está bajo del monumento esa frase es mía que la frase es tuya maldito piroba hasta cuando lo dice de ningún modo el idioma maldito mongolo es para que creamos y lo disfrutemos entre todos es entre todos pero no tienes conciencia chino ardido resentido egolatra y hasta sin paciencia yo siempre te meto con contundencia me arranca el brazo pelmazo hágalo en puerto resistencia hágalo en puerto resistencia te sientes muy grande porque estás en tu audiencia porque te gritan hasta la delincuencia batallemos uno a uno en una plaza por valencia en valencia no fue en venezuela fue en cabimas y le metí una pela hable de los albinos y que este si va a ser viral porque le estoy ganando a un chino un chino maldito malparido deja de decirme chino eso no tiene sentido porque yo tengo una madre y eso no es un cumplido y me parió durante nueve meses y me dio nombre y apellido me dio nombre y apellido asi que porfa no me digas chino le digo chino y cree que el racismo ya esta ofendido acaso no siente orgullo de donde ha salido ultima porque yo he salido de venezuela coño de tu madre y yo no soy chino soy elias chan en este parque y decirme chino para ganarme delante fue demasiado latino de tu parte oye muy bien balleste en esta batalla no no había visto esta batalla y bien bastante solvente en este 4x4 estoy en el basket lo ves estoy de espalda en sexto de tres por eso hoy vengo y traes tu oración intentas saltas te genero un tapón por eso no lo viste y eso te hizo quedar más que jodido con mi pinta te esquive como scotty pippen y recibiste un golpe desconocido quiero que nombre a mis amigos otro mas de los guachines nombro a gente con la que ranché son mis fines mis combos no los aprendí de mayweather son combinaciones de naita desde las cines o de mecha soy mayweather o aquiles con la flecha yo soy un caballo con buena avena me lleva de rinton como a ringo bonavena viste lo que te paso larrix la verdad que lo que te pasa es insoportable porque no podes hablar de vos mismo que es mas fuerte que vos si te lleva a esos graves me hablaste de boxeadores y solamente una vez de tus amigos que feo no? así lo entendes intentaste golpear y embocar pero se te acabaron los segundos lo ves? y que pasa si me siento un gladiador en un coliseo? me siento mas lindo de lo que soy feo yo no soy peleador de boxeo pero haciendo poesia armo paseos entendes esa mierda? existen boxeando teoría de cuerdas estoy muy arriba yo soy boxeador un peleador de la vida viste? que desastre el peleador de la vida te golpeo y no te levantaste lo peor de todo es que como en el basquet no duraste el tiempo necesario y te quejaste por eso hoy hermano sabes como lo hago? estas rimas te desbordan soy como un joven basquetbolista que lo lograra pero vos lo que dirias? soy como jordan no no soy como jordan soy como larrys porque te reviento cada media ronda y hablan mientras yo rapeo entonces si se vuelve una pelea de boxeo usa las reflexiones que necesita mas opciones no vieron mis físicos si hombre claro que me voy al piso 500 flexiones y despues de ver esto mientras tanto en un mundo alternativo replic en el banco entrena todo el dia la rata pero aunque entrene todo el dia este talento natural nunca lo saca yo se que estaba allí en los tiempos que no pagaban pero tambien que volviste cuando daban plata oh! no volví cuando daban plata en el mic piensalo nunca me fui esa es la diferencia rata de la ráfaga yo siempre estaba aqui tu estabas allí en la ven cuando habian camara no estas todo el dia hablando de la ven y yo ya se que me conociste por internet pero no te has dado cuenta que estamos en la fms y que tenia el mismo animador que Demi y casi los mismos jueces oh! por eso te valoran a ti pero la verdad vaya a perder sobre este beat la verdad hermano loco estas perdido eres el consentido y encima el mas resentido ya esta terrible atrapado indio que mierda te esta pasando no que vos rapeabais tan lindo pero si vas esta primero según el jurado y los ritmos de hecho yo estoy abajo y por atras pica el indio pero la verdad juego como toti de futbol pero aqui manda el toki el problema es que tu rap llego a su fecha no son las palabras lo que mata es la flecha como? lo que mata es la flecha y lo mio hace un headshot desde la primera fecha porque si nos diferenciamos yo no soy como tu el es fantástico a los william wallace yo realco al robin hood ay! pero perdido te lo explico un bastardo el robin en el hood y siempre lo mandan al arco no pueden hacerla el mongolo tengo flote peter pan 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 para todos eso! se dieron cuenta que me tiro balas pero a mi al final no me hace nada es como cuando hablais con mi amigo de que me tenis mala vengo con chaleco antibala porque base no tira la cara cuando te he dicho que te tengo mala bastarda yo sali MVP y tu hablaste tras mi espalda es el problema un fantasma habla por detras con el pecho frio le dicen alasca pero si yo ya lo dije al frente de mi compañero o que 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 queris que cambie de juego queris que vuelva a prenderlo todo en fuego te dije mierda mil veces y te digo vali mierda de nuevo valgo mierda valgo mierda pero mira que compadre no puedes joderme en la mosca en el sampler mira soy natural por el flow gigante que pasó ahora vos te atrapaste muy muy bueno el beat a tenia mola mucho también las producciones que lanza y los dos rapeando la verdad que molan bastante rollo perfil más clásico no hocker y coño ahora se me ha ido coño como se me puede olvidar paisano no es contemporáneo mío la madre que me parió muy bueno rapeando los dos chau mira quieren pique o no quieren pique voy a coger este navet primo voy a juzgar al twister habla de mis monstruos internos eso dijiste te dicen que no soy bueno porque tratan de mentirte quieren pique o no quieren pique quieren números pues voy a hacer que se multiplique quieren batallas donde voy a dar la vida este es un paracaidista sin paracaida no quiero número está mal quiero más conciencia quiero el colectivo universal que le follen a los números y al valor ganancial el aura está por encima de todo lo material el hambre está por encima de todo lo material por eso dentro de una pista tengo hambre espiritual tengo hambre espiritual siento energía que se dice inmaterial me meto en la rueda del arma al árbol los chakras llego al nivana me dan el acta sale mi alma volando dentro la luz del alba medito con los budistas energía del tanto medito con los budistas y mi mejor meditación mi hermano se llama freestyle medito con los budistas mi meditación es free y mi karma es una pista mi karma es una pista de este nivel como meditación nunca estaremos tristes de hecho del freestyle algo bueno que aprendiste que para empezar a ser tú tienes que dejar de mentirte para empezar a ser tú no tienes que mentirte porque los cobardes son los que se mienten yo con el freestyle me siento libre adentro de este círculo giraría por siempre por siempre en esta zona con toda esta gente nos vamos de botellona y estaba claro mi hermano que dijo mi brother no hay nadie más cobarde que se esconde en su persona yo no me desconto en mi persona vuelo como un cóndor en el aconcagua camino sobre el fuego camino sobre el mar y respiro hasta bajo el agua yo el agua la transmuto primo dentro de mi tengo un templo como Cusco cada vez que mi alma sale a luz del sol caen los astros de mis dígitos pero a nivel del rock estoy venciendo la muerte el olvido estoy venciendo a mi peor enemigo del hip hop me estoy haciendo mi amigo mis versos son un templo y ustedes bienvenidos se acabó se acabó batalla de rap por dentro del sentimiento en plan nada empezaron tirándose un poquillo y luego ya fue como vamos a divagar por el cosmos no y ya estaría dos mentes peculiares uno yo soy yo y la gente se pone histérica flow punch kilomérica estilo y métrica los rapes de forma patética y yo no apoye sus gritos para justificar su réplica a mí no me importan esos gritos yo tengo mis huevos más no necesito que te la dan muchachito que eres el favorito no cuando yo compito es un gallito no molesto bienvenido señabrote parte pierna parte encuentro este es un fallo no me alcanza el level ni con patita de gallo parte pierna parte el cuerpo no manito parte arte parte talento solo date un momento pa'lante tómate un momento pa'lante tómate un momento para atrás ya no tienen un asiento parte flow parte argumento búscame otra parte que también te da talento no me la dan ni un talante ni un parlante marito regresa al carpe como que yo no tengo aquí un asiento creo que yo ya gané el enfrentamiento buscar pay de buscarme quiere buscar gay darle ese scarpe dale un pro con trey este rato gusano quiere darle play sin su mando en la mano mano yo si le doy play mírame a los ojos que yo domino este game a mí no me hables de scarface pasar esas toneladas para mí solo es break no tienen opciones 2013 mejoran sus composiciones 15 y 16 tienen otras inversiones ahora 2022 llegue el pez para cambiar sus reacciones ese es tu problema raperito hasta el culo 2022 ya estamos en el 2021 por eso que te vacuno bájate los humos como yo no hay ninguno 2021 2022 en mi mente el que cree que el futuro se lo trae al presente este es muy lindo muy bonito jota y tu jordan 25 soy el rapper del futuro y del presente que ahora te dice que mejor que te sientes que te encuentres con tu otra persona nadie me gana y mucho menos en mi zona bien rapea jota he de decir que se que se ha liado algo con black code o black code no se como se pronuncia no se si es black code o black code a lo largo de esta semana el tema de repetir rima y todo el rollo y siempre se está montando un cirio en el freestyle en cuanto a esto nada más que decir que te beso la cara que gracias por ver este vídeo y que es muy disfrutable este vídeo de 9 batallas más raperas que estas te mando un besazo y nos vemos en el próximo vídeo vámonos todo el rato polémica todo el rato vídeos de polémica anda ya te va por culo buen final Ramses